Lectio Divina del Santo Evangelio de hoy, lunes 26 de agosto del 2024 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, antes de iniciar la lectura orante del Evangelio que Dios nos regala en este día, pidamos la asistencia de su Espíritu Santo diciendo Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto. Y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más hipno de condenación que ustedes mismos. Hay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo, que santifica el oro? También enseñen ustedes, que jurar por el altar no obliga. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar, que santifica la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en este momento realicemos la siguiente meditación. Jesús reprende enérgicamente a los escribas y fariseos, porque se han convertido en un impedimento para que los demás entren al reino de Dios. Con su comportamiento no solo están conduciendo a los demás a la condenación, sino que se están condenando a sí mismos. Así como Cristo les enseña los errores a estas personas y les advierte de las consecuencias, a sí mismo lo hace con nosotros. Y aunque suene un poco fuerte sus palabras, desea hacernos reflexionar sobre nuestros actos y busca que reconozcamos nuestras culpas, que corrijamos nuestros errores y enderecemos nuestro camino. Que si estamos siendo motivos de condenación para nuestros hermanos, tengamos cuidado y evitemos este pecado. Estamos llamados a ser verdaderos discípulos, a dar testimonio de su evangelio con nuestra vida, a acercar a los demás al reino de Dios, pero con la verdad. Finalmente, preguntémonos, ¿de qué manera estoy enseñando la palabra de Dios? ¿He llegado a inducir a mi semejante por el mal camino? Oremos Padre Santo, te ruego que me perdones si he dudado de tu palabra, si he actuado en tu contra, si no he sido fiel a tus mandatos. Alienta mi fe, Señor, para que no te pierda de vista cuando sea tentado por el mal, por el egoísmo, la vanidad, la hipocresía. Ayúdame a discernir tu palabra, actúa en mi vida y haz que puedas ser un reflejo tuyo, que mis palabras, obras y pensamientos sean dirigidos por ti. Te lo pido por los méritos infinitos de la sagrada vida, pasión y muerte de tu Hijo Santísimo Jesucristo, nuestro Señor. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor en mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transformame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Hermanos, en este momento de la contemplación, escuchemos en silencio la voz de Dios en nuestro interior. Contemplar es abrir nuestro corazón y dejar que Dios obre. Dejémonos interpelar, consolar, conmover por la palabra de este día. Amén. En este último momento, estamos invitados a configurar nuestra vida con la persona de Cristo, a comprometernos a tomar las decisiones necesarias para vivir en sintonía con la palabra divina orada en este día. Mi compromiso para hoy es reflexionar sobre mi comportamiento y si he actuado como aquellos fariseos, buscar de Dios y corregir mis malas acciones. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu evangelio. Ilumínanos, protégenos y bendícenos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir este preciado tiempo de oración con nosotros. Suplicamos a Dios que todas sus intenciones sean atendidas y sus vidas renovadas por la palabra divina. Recuerda apoyarnos comentando, dando me gusta y en especial compartiendo este video con tus contactos. Así podremos llegar a aquellas personas que más lo necesiten. Que tengas un lunes lleno de bendiciones. Te saluda tu hermano Daniel de tu canal Madre del Rosario.